¡Aplausos! Cuando torero jugueteas con la muerte yo me olvido de mi miedo en ti pienso torero te aleo torero ¡Olé torero! 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 Pero cuando torero jugueteas con la muerte yo me olvido de mi miedo en ti creo torero te aleo torero ¡Olé torero! ¡Olé torero! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé torero! ¡Olé torero! ¡Olé torero!